Frutas y verduras de estación son aquellas que mantienen precios recomendables. Zapallo, rabanito, tomate, espárrago, cebolla, pepino, acelga, berenjena, choclo, frambuesa, mora, manzana, sandía, uva, pera, arándanos, frutilla, damasco. Son solo algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de comparar precios. Según los comerciantes, los cítricos en esta temporada son los que presentan precios más altos. Según los y las clientas, los valores de las ferias están convenientes. Bajaron, sí. Claro, en serio, no están tan caros porque yo que vengo todos los martes a las ferias, de repente llegaba a dar cosas a venir porque es muy caro, se gastaban entre 30 mil pesos. Hay cosas que están más caras, el limón está subiendo, pero el limón, obviamente que los cítricos son de invierno. El limón lo único que está caro, el tomate se mantiene barato, la palta se mantiene barata, las papas están caras, la cebolla es un poco cara, pero además están todos los precios baratos. Los tomates se han mantenido baratos, 600, 2 kilos, 1.000, todo lo que es de temporada está bajando y lo que es la verdura se ha mantenido a un precio barato. Lo que está más caro es el porto verde, choclo, todo. Plátano. El plátano está a 1.500. Han bajado algunos productos, digamos el tomate ha bajado bastante. ¿A cuánto bajaron? Sí, ya vale 750, 650, 550, hay diferentes precios ya. Todos los años pasan en esta fecha, el limón llega hasta 1.800, yo creo que va a llegar a 1.800, 1.900 pesos. Como el año pasado, el año pasado en esta fecha ya costaba alrededor de 1.500, 1.800. Ahora todavía no ha subido mucho, yo de hecho lo tengo a 1.200. Yo soy de Santiago, sí, está más barato acá que en Santiago, los tomates, las papas, el choclo. Bueno, están iguales, normal, están iguales, hija. Al menos los porotos no compro todavía, pero las papas las había comprado antes, el saco, un saco para tener. Por ejemplo, a mí me encantan las berenjenas y ese producto siempre va a ser caro. Porque cómo se llama, porque no todo el mundo lo consume, entonces es poca la demanda que hay, por lo tanto va a ser más caro. Pero lo que sí me llamó la atención en relación de la semana pasada, que los porotos granados estaban más baratos y hoy día están a 2.000 pesos y la semana pasada estaban a 1.500. La espinaca presenta un 22% en el valor menos en las ferias libres que comparado con los supermercados. De igual forma, el pimentón rojo, que bordea un precio de 636 la unidad, en la feria libre, este valor está a un 57% más barato. Estos datos son entregados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Otro dato, por ejemplo, es que para el plato preferido del verano, las humitas, su ingrediente estrella, el choclo, en las ferias presenta un 69% más barato que en supermercados, sin duda que este tradicional centro de ventas es la mejor alternativa para cuidar el presupuesto del hogar.